El sitio arqueológico de las Vueltas Esta gran cantidad de huesos de guanacos tiene marcas de corte, puntos de impacto, puntas de flecha incrustadas dentro de los huesos. Todo esto nos está indicando que en este lugar los grupos humanos que habitaban acá estaban cazando guanacos. Sí, puntas de flecha como esta que vemos acá que nos está fracturada, quiere decir que ha impactado sobre algún guanaco que se ha roto. Hay otras herramientas que también fabricaban sobre piedra como algunos cuchillos, como este que veo acá, algún raspador también. Con esto trabajaban el cuero después de despostar al animal. Con los percutores fracturaban los huesos para extraer la médula. Todas estas evidencias que tenemos, tanto la gran cantidad de huesos de guanaco como la gran cantidad de material lítico, nos estaría indicando que hace entre 900 y 500 años antes del presente, los pueblos originarios que habitaban en esta zona estaban usando el paisaje como una trampa. Es decir, que ahuyentaban a los guanacos hasta este punto y los cazaban y estaban haciendo cacerías masivas de guanacos. Tendríamos que medir algunas otras cosas. ¿Podemos empezar por este? Dale.